Hoy el compañero presidente respondió con mucha claridad que nosotros no necesitamos reprimir a nadie porque tenemos el apoyo del pueblo, efectivamente. No nos da miedo nadie, ninguna voz nos preocupa, ningún actor nos pone en aprietos. Ahora resulta que la genio de la venta de gelatinas y tamales es además la gran, el gran capital político que va a ponernos en aprietos. Hasta sueño me da, hasta sueño me da. Y de ahí dan el triple salto mortal a decir que la quiere asesinar. Nuestro gobierno es no sólo infame, canalla, ruin, miserable, sino es absolutamente desconocedor de nuestra historia. A ver, el magnicidio que se dio contra el presidente Madero, en su perjuicio, se hizo desde la oposición golpista en contra de un gobierno legítimamente constituido, no del gobierno en contra de la oposición. fue de la oposición golpista orquestado en la Embajada de Estados Unidos el golpe de Estado y su asesinato a mansalva por el nuevo gobierno de facto del usurpador de Victoriano Huerta. Pero era la oposición del porfirismo que estaba rabioso contra Madero como está rabiosa a la derecha contra el compañero presidente. Lo tiró y lo asesinó junto con el vicepresidente Pino Suárez. A Porfirio Díaz, un hombre del pueblo había intentado asesinarlo, creo que ni le dio, le dio mal el tiro, no me acuerdo, en un paseo que hizo por la Alameda. A Vicente Guerrero lo asesinaron en una patraña de juicio político a Anastasio Bustamante, vicepresidente, para quedarse con el cargo y Lucas Alamán, el gran ideólogo de la derecha. Por eso, en el libro La Estación del Pantano, Melchor Ocampo le dice con quién vamos a dialogar cuando dice hablemos con el dictador Santana que ya está muy débil o alguien de su equipo, dice con quién, si el mejor de ellos, Lucas Alamán, y más culto, el más preparado, que hizo, asesinó a Guerrero, mandó a asesinar al presidente Vicente Guerrero. Eso es la derecha. Eso es la derecha. Y luego fue la derecha quien, bueno, ahí sí fue la propia pugna por el poder entre revolucionarios de su partido que mataron a Obregón. Fue Calles, muy probablemente fue quien lo mandó matar. León Toral, el que está haciendo la caricatura y le da tres tiros, tres tiros, tenía la pistola, si mal no recuerdo, y el cuerpo de Obregón tiene 20 tiros. Igual que en el caso de Colosio, decían que había una bala que salía y regresaba y volvía a entrar. Ridículo el peritaje. Después de Obregón, nunca más se hizo un magnicidio hasta, bueno, a Pascual Ortiz Rubio se le intentó asesinar el día de la toma de protesta en 1930 y le quebró la mandíbula. Salió vivo y renunció a los dos años porque no aguantaba el pisoteo de que lo pisoteara Plutarco Elías Calles, que era el mandamás, en realidad, el jefe máximo de la revolución y que quiso hacer lo mismo con el general Cárdenas y ahí ya no se pudo. yo creo que a Pascual Ortiz Rubio pues alguien del pueblo viéndolo como un instrumento de calles lo quiso y además estaba la guerra cristera lo quiso asesinar. Nunca más hasta que en 1994 al término del sexenio del criminal más peligroso que hay en el país, Carlos Salinas de Gortari en plena campaña presidencial 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio aún no presidente de la República, candidato a la presidencia del otrora invencible PRI que todavía esa elección la ganó la del 94 con Cedillo fue asesinado en Lomas Taurinas por su propio cuerpo de vigilancia. Todo mundo ha pensado que Carlos Salinas lo mandó a asesinar y luego unos meses después en agosto de ese mismo año asesinaron a Ruiz Maciel padre de la actual senadora Claudia Ruiz Maciel ex gobernador de Guerrero y que iba a ser el líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados ahí todavía tenían mayoría todavía existía la Gran Comisión el PRI perdió la mayoría hasta 1997 en la Cámara de Diputados la presidió Porfirio Muñoz Ledo ese primer año el hoy difunto entonces fue el propio PRI y el PRI mandaba asesinar y el PRI mandaba matar líderes políticos líderes obreros líderes campesinos líderes sindicales mataron a a este a Jaramillo mataron a Lucio Cabañas mataron a Genaro Vásquez mataron a cualquier cantidad de dirigentes sindicales sociales nunca un candidato a la presidencia de la oposición por cierto nunca ni el PRI se atrevió a eso a lo que en Colombia sí llegó a pasar entonces es una canallada de Raimundo Rivapalacio de López Dóriga y de ¿quién más lo dijo? Aguilar Camín lo comenté ayer hoy el compañero presidente lo tocó es grave es grave el hecho nosotros no somos asesinos no lo hemos sido nunca nunca hemos luchado contra eso dirán misa compañero presidente es un demócrata él ha mandado todos los mensajes los mandó antes de los lineamientos que fueron aprobados un domingo antes que fue 19 18 como 12 de junio por el consejo nacional de Morena y va a ser el pueblo el que decida lo nuestro la derecha ya decidió que Xochitl pero ya vio que se desinfló ya vio que no le sirve de nada y son tan perversos que están yo no sé que esté pensando Xochitl la derecha de amenazarla nosotros no dirán misa dirán lo que quieran pero nosotros a nadie compañero nunca a un adversario nunca pasamos de buena gente hacen canallada y media mienten intergiversan intrigan atacan tan tranquilos saben que lo pueden hacer impunemente y por eso inventan esta patraña van a generar una descomposición muy fuerte de seguridad la verdad es que tienen un reto grande Rosa Isela Rodríguez el general Sandoval el almirante general bucio de la guardia nacional se me olvidó ahora el nombre del almirante secretario de la marina el propio compañero presidente comandante en jefe de las fuerzas armadas tienen que aplicar un operativo super eficaz para ir desmontando toda la violencia y las provocaciones que van a generar de aquí a la elección de 2024 que van a ser múltiples para generar la impresión del fracaso en materia de seguridad y desestabilizar al gobierno ellos saben que no nos pueden ganar pero van a hacer todo lo posible por lograr mayoría en el congreso por tirar al nuevo gobierno van a alegar fraude electoral van a ser todas las canalladas que quieren todas eso ahí va y dentro de ellas está esta amenaza de ellos mismos a Xochitl Galvez Xochitl Galvez sabe más que nadie que el compañero presidente ya podrá decir podrá seguirles haciendo el juego torpe torpemente porque al hacerles el juego se camina hacia esa vulnerabilidad que ellos están generando para hacer alguna chingadera contra suya ella que sigue dándoles cuerda porque ella sabe muy bien que el compañero presidente no le va a tocar un pelo no se lo ha tocado a Fox no se lo ha tocado al comandante Borolas que han sido lo que sigue de canallas de deleznables bueno Fox es un miserable es un tipo sin sin principio sin moral sin ética sin ningún valor es verdaderamente execrable es una excreción de la derecha que ya es mucho decir entonces es muy peligroso el escenario muy peligroso noroña es pueblo noroña es pueblo noroña es pueblo noroña es pueblo y el pueblo dice que ahora le va nooña 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 Gracias.